Hola que tal, en esta oportunidad estaremos hablando de cómo realizar un marmoleado con tonos transparentes y blancos lo primero que haremos será empujar cutícula y luego hidrataremos un poco lo que es nuestra superficie con monómeros recuerden que las uñas ya tienen preparadores y procederemos a aplicar una pequeña corta bicolor de color transparente con un toquecito de blanco en zona de cutícula ya que esa zona es un poquito más difícil de trabajar y recuerda que siempre es indispensable sellar la zona de cutícula, toda perla que apliquemos de acrílico debemos sellarla para tener mejor resultado y mejor adhesión luego estaremos aplicando nuestra perla bicolor, cuando vamos a cargar el pincel de acrílico primero cogemos una pequeña porción de acrílico transparente y luego una pequeña porción de acrílico blanco en la misma perla, una perla acuosa para poder marmolear para que no dé tiempo de hacer nuestro movimiento aquí aplicamos y con la punta del pincel marmoleamos a las direcciones que nosotros queramos también lógico que tiene que tener un poquito de lógica nuestro diseño, tampoco aunque sea abstracto no puede ser un diseño a lo mamarracho tiene que ser un diseño que tenga la coherencia y que se vea la forma recuerda que aquí nosotros tenemos que pronunciar también que se vea el color transparente ok, pero tenemos que tratar de llenar los laterales, este es un efecto que en realidad o sea para mi parecer nos da un bonito resultado porque es como un efecto hielo, como que tuvieran unas nubes encapsuladas, no sé y como ya viene la temporada decembrina pues creo que no ayudaría mucho a la hora de crear diseño luego le aplicaremos un poquito de decoración con el mismo acrílico de decoración plateado y tornasol que aplicamos en las otras uñas como pueden ver, entonces la aplicamos en las partes que quedó más transparente pero sin cubrirla totalmente para que nos dé un bonito efecto con mucho cuidado, perlas chiquititas y luego lo que hacemos después de acá es aplicar el acrílico transparente en la superficie y de forma pareja para encapsular recuerda si te gusta el vídeo dale like, comenta y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!